¿Cuál es el efecto del aumento rápido del 2 décimo comisorato y el cambio de la P50 sobre la entrega de oxígeno a los tejidos? ¿En qué tipo de insular se genera el aumento en los niveles de 2-3 posibles? ¿Cuál es el efecto del aumento rápido del 2 décimo comisorato y el cambio de la P50 sobre la entrega de oxígeno a los tejidos? Baja la genidad de la hemoglobina Y se dan los eritrocitos ¿Qué? Se dan los eritrocitos ¿Por qué decir que se dan los eritrocitos? Porque son los que se aportan la hemoglobina La oxígeno Sí, y... Y el 2-3 difuspolicerato Según el efecto de oxígeno Pero... ¿Quién produce el 3-3? Porque después se le dio el 2-3 O sea, se le dio el 2-3 el tipo de oxígeno ¿Qué es lo que iba a la pregunta? No hay un aumento de... Digo, ¿eh? No hay un aumento de... Ah, sí, sí Esa es la pregunta de... Ah, no, 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 no... ¿Por qué a 4.530? Bueno, igual capaz que la parte de... Está bueno también mencionar brevemente lo que me estaban preguntando recién rápido Que es... Me preguntó... Está bien, aumenta el 2-3 difuspolicerato Y se libera más oxígeno en los tejidos, ¿sí? O sea, cuando pasa la hemoglobina por los tejidos Va a volver menos cantidad de hemoglobina con oxígeno Que es si no hay un 3-3 difuspolicerato Pero... ¿Qué cosa también como que puede no cerrarle de toda esa historia? ¿Cómo? Es la primera vez ¿A dónde se cierra todo? ¿A dónde se cierra todo? ¿A alguien hay algo que no le cierra el todo? ¿A dónde se cierra el todo? Exactamente Baja la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno Eso significa que cuando pasa la hemoglobina por el tejido Sale menor cantidad de hemoglobina con oxígeno, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? No ¿Hay algo que le genere, no le rechina nada, ¿eh? Sí, es el que le va a faltar oxígeno Oye, por eso es la hemoglobina por la alimentación A ver, ¿pero por qué te va a faltar oxígeno? Por la altitud O sea, falta oxígeno por la altitud Pero están hablando de algo relacionado con el 2-3-2 Sí, están liberando todo el oxígeno que está teniendo en el oxígeno ¿Cómo? Claro, las proteínas están liberando el oxígeno que tienen almacenado Para tratar de su... No, pero no problema porque, o sea, ¿qué le lo llevó? Porque eso funciona es liberar el oxígeno No se acaba nunca Y está bien esa inquietud pero también te puede pasar sin 2-3 discos con liserato Este... Y... Está bien Es complicado Pero... Eso funciona igual Así verá Así verá ¿Qué pasa cuando la hemoglobina llega a los pulmones? ¿Qué pasa cuando la hemoglobina llega a los pulmones? ¿No? A ver, ¿y por qué no cierra del todo? Porque ahí necesita tener afinidad con el oxígeno porque hay poco Ahí necesita tener afinidad con el oxígeno, ¿no? Entonces como que eso... Están de acuerdo que... No cierra el todo ¿Sí? Porque libera más oxígeno en el tejido Pero también cuando pasa con los pulmones Eh... ¿Tiene una huaga bastante oxígeno? Eh... Si... La concentración es mayor Si... Pero tiene menor afinidad ¿Pero? 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 Si... ¿Pero? 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 Lo que le dije a... A Ramiro que creo que para mí la explicación que... También... Me lo había preguntado que... Está tener la normal sin 2-3-difo-glicerato Y tener la que tiene 2-3-difo-glicerato Este... Yo sé... Lo que estamos diciendo es que... Está... Esta es la presión de oxígeno en los pulmones Y esta es la presión de oxígeno en los tejidos Estamos diciendo... Bueno... La que no tiene 2-3-difo-glicerato Va a liberar hasta acá Esta es la desatulación de la hemoglobina La que no tiene 2-3-difo-glicerato Se me saca a liberar hasta acá La que sí tiene 2-3-difo-glicerato Va a liberar esta cantidad extra oxígeno ¿Si? Para mí tiene que ver también con el tema de la liberación del... ¿Por qué pasa? La hemoglobina llega al pulmón en su forma... ¿No? ¿En su forma qué? En su forma que está desoxigenada ¿Si? ¿Bien? En esta estructura es donde caben 2-3-difo-glicerato En un espacio en la cavidad que se genera dentro de la hemoglobina Cuando la hemoglobina llega al pulmón se tiene... Obviamente que ocurren algunas cosas en las cuales se libera preso de carbono Una de ellas es la liberación del protón Que se une anteriormente a la hemoglobina Cuando se libera el protón se rompe en un par de atrás En una hemoglobina que hace que cambie de conformación Que pase de T a R Ese cambio de conformación para mí desplaza a los 3-pobliceratos Porque ya no queda espacio entre la hemoglobina para el 2-3-difo-glicerato Y eso es lo que facilitaría a mi seguro a mi atención Lo que se da en este estopor, básicamente O sea... Está bien, es una explicación razonable Lo que decís vos, básicamente, es que cuando la hemoglobina está pasando por los tejidos tiene esta forma No, pero que cuando está pasando por el pulmón pasa a tener esta otra forma Y si tuvieras analizar la forma ¿qué? ¿No serías mirar el oxígeno? Eh... Lo que no me cierra el todo por ahí capaz Es que... O sea, está bien lo que decís Pero es todo como un equilibrio O sea, la hemoglobina tenés a... El oxígeno que te lo... Te la estabiliza de una forma Los protones que te la estabilizan de otra El 2-3-difo-glicerato te la estabilizan de otra El dióxido y el carbono Entonces, si vos tenés... El mantos que el protón y el no-difo-glicerato te la estabilizan de la hipoforma Por ejemplo Cuando te salís Yo cuando te saco el protón te estés rompiendo Cuando te salís, la tenés estabilizando O sea, sí, pero... Comparamos dos cosas Pasa la hemoglobina por el pulmón Con o sin-difo-glicerato En las dos formas va a estar pasando lo que vos decís Solo que... Están viendo lo que decís, eso va a afectar Y es una buena ilustración de cómo todo esto es mucho más complejo, obviamente De lo que vemos acá Lo que vos, lo que pienso es que... Pasa el nitrosito por el pulmón En las dos condiciones con y sin 2-3-difo-glicerato Va a pasar todo lo que decís En la que hay 2-3-difo-glicerato Va a estar más estabilizada la forma que... O sea, va a tener menos afinidad en promedio Porque pasen los dos, no es que pasen uno y otro no Vos lo que estás diciendo es que como que ese mecanismo le pasa completamente por arriba Al 2-3-difo-glicerato y anula completamente su efecto En todo caso, en condiciones normales En la que... En condiciones normales siempre se producen 2-3-difo-glicerato Siempre Porque... La subjetiva de baja concentración de oxígeno, del nitrosito En los capilares, los capilares, los capilares, los nervosos El proceso de completación de glucosa No se libera así, es intermediario Siempre Entonces en condiciones normales Es intermediario no se cómo se va Si no es del tapón Porque siempre se va a morir el 2-3-difo-glicerato Pero hay más o menos concentración y son equilibrios Si las concentraciones te mueven el equilibrio para un lado o para el otro Este... O sea... Lo que decir, está bien Son varios metonismos que están presentes al mismo tiempo Este... Podría ser una posibilidad que otro mecanismo le pase completamente por arriba al 2-3-difo-glicerato Cuando pasa por el pulmón No creo que sea así Yo creo que están interactuando Y que la presencia del 2-3-difo-glicerato Te va a hacer que captes menos oxígeno con el pulmón Puede ser que esté equivocado Este... Pero... Pero... Yo creo que Dada igualdad de condiciones O sea, en los dos casos Misma cantidad de protones Misma cantidad de oxígeno Lo que sea Con o sin 2-3-difo-glicerato Cuando la sangre pase por el pulmón Me parece a mí Que va a agarrar el pulmón Pero puede ser lo que sea Este... Pero... O sea... A lo que iba a decir mamá Que también Lo que decís ayuda a ilustrar De que... Iba a decirme que es complicado Todo siempre... Es complicado Y de que baja esta flecha Pero probablemente también Baja la adaptación de oxígeno por el pulmón Va a servir el mecanismo Este del 2-3-difo-glicerato Si... Esta flecha Es más grande que yo Ya... Y eso capaz que depende de las condiciones Depende de un montón de cosas Pero... Bueno... Me parecía... Interesante ese planteamiento Que me había venido a hacer De... Preguntar también, ¿no? Baja la finalidad de los morobitos Y capaz que te puedas preguntar Bueno... Pero entonces también cuando pasa por el pulmón Va a estar agarrando menos el morobito Este... Pero bueno... Eh... Muy buenas hipótesis Y en el fondo Eh... ¿Por qué a 4.530 metros de altura Los individuos igual presentan síndrome de boxe? Por falta de número Pocamente la... Eh... La menor presentación de oxígeno Pero... Eh... Ahí igual está De... ¿Por qué a pesar de haber generado Trecho con el pulmón Igual... Que aumenta la liberación de oxígeno Tienen los tejidos Igual... Tienen síndrome de boxe ¿No? Es lo mismo que... Que... ¿Por qué igual se ven síntomas? Porque no es suficiente Porque no es suficiente O sea... Creo que esa sería la respuesta Porque no es suficiente Y bueno... Esa va a ser la respuesta a... Muchas otras preguntas ¿No? No es suficiente ¿No? No es suficiente No... ¿No? ¿Hay que darle a algo? No... Yo creo que por eso ¿Qué otros... A menos que más que se nos ha dado... Se ha dado... ¿La heredices oíaaaa Qualyvetifica? Eh... El trocoidesis Aumenta la cantidad de nitrocitas ¿La frecuencia respiratoria? ¿La frecuencia respiratoria? ¿La steca? Eh... Dice largo plazo No sé si la frecuencia respiratoria Contará como largo plazo Ah... No, 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 no Eso es rápido El aumento el óxido el Bayern Esa no la había visto, pero puede ser también. Sería razonable eso. Bueno. ¿Algo más? Nada más. Tengo piel de muerto. ¿Qué fue? Bueno, lo dejo que... Lo dejo que vea con PF5 y en 15 minutos más o menos de 15 minutos más o menos. Y no es el tal. Ya al lado, ¿no? Tiene muchos fotogramas, por si no. ¿No? Bueno, ¿no? Bueno, ¿no? Yo tengo 60. ¿Perdón? 30. Yo tengo 60. ¿Qué? No. No, 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 no.